Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a ser lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quieran, que me quieran Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y ahora solo deseo aborrecer Y ahora solo deseo aborrecer Porque crees, yo me positivity Yo te ayudo tingle